Queremos agradecerte por tantas cosas, por tu amor y tu dedicación, el ejemplo que siempre nos brindas, consejos para el corazón y toda la sabiduría que compartes aquí, queremos decir gracias a ti. 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 Eso me alegra mucho. Vivi, este tema de la alimentación que muchas veces es tan complejo porque los niños de la casa ponen problema para comer. Pero hay veces también nuestros adultos mayores, nuestras personas mayores, pues empiezan a tener complejidad con este tema. Entonces ahí es donde las familias o los cuidadores lanzan como ese SOS, ese auxilio para ayudarnos con este tema. ¿Cómo hacer para que esa alimentación, para que esa nutrición de nuestras personas mayores sea la adecuada? Sí, Juliana, bueno, primero quiero decirte que no solamente ponen problema los niños, todos ponen problema. Todos ponen problema. Bueno, básicamente que hay que tener en cuenta con los adultos mayores. De base, si hay una prescripción o un plan de alimentación, es lo primero que hay que tener en cuenta y llevar a cabo ese plan de alimentación que haya sido prescrito por un nutricionista. Eso es lo más importante. Una pregunta importante, Vivi, qué pena que te haya interrumpido. Cuando se hacen esos planes de alimentación con usted, los nutricionistas, que son los expertos en el tema, ¿se tiene en cuenta las condiciones que tenga en ese momento la persona mayor o también da cabida para que él diga me gusta esto, por favor no me lo vaya a quitar o es muy complejo poder llegar a ese acuerdo? Absolutamente, absolutamente es necesario tener en cuenta lo que a ellos les gusta. Pues porque la alimentación cumple un papel fundamental también en la conservación de la vida y digamos que hay una conexión muy fuerte en lo emocional. Si yo tengo gusto por algo que me produce placer, ¿por qué quitárselos? Ya a no ser que sea una enfermedad de base, por ejemplo una diabetes, si el anciano quiera o el adulto mayor quiera comer todo el tiempo dulces, hay que de pronto llevarlo a que caiga un poquito en conciencia que no todo el tiempo puede comer azúcares concentrados, por ejemplo. Bueno, hoy vamos a hablar justamente de esas generalidades, obviamente recordando que hay personas que tengamos en casa que tienen unas condiciones específicas en la alimentación, pero cuando hablamos de esas generalidades vamos a empezar hablando de esos alimentos que sí o sí podemos tener ahí para que hagan parte de ese acompañamiento nutricional a nuestras personas mayores, Vivi. Los alimentos hay que tener en cuenta que debe ser una alimentación variada, una alimentación acorde a las necesidades del adulto mayor, todos tenemos necesidades y requerimientos diferentes, entonces en este caso esas necesidades deben ser tenidas en cuenta, lo que a ellos les produce placer y gusto también hay que tenerlo en cuenta. Si quieres hablamos básicamente de qué son esos alimentos. Sí, pero por supuesto, para que ustedes tomen nota en casa también y podamos saber cómo debemos de actuar. Hay que tener en cuenta principalmente que debemos incluir frutas y verduras en esa alimentación, no menos de cinco raciones al día. También hay que tener en cuenta la forma en que se las damos, las preparaciones, hay algunas que hay que dárselas cocidas porque no todos los adultos mayores tienen la capacidad absoluta de masticar. También hay que darles carbohidratos complejos o harinas. ¿Cuáles son los carbohidratos complejos Viviana? Las tubérculos y plátanos. Listo. Y las cereales también, porque estos son la principal fuente de energía. También hay que tener en cuenta los que esos adultos mayores que les gusta tanto picar lo dulce, las torticas y todo esto, el cuidador debe tener muy en cuenta esto. De pronto ayudar a que para ellos sea placentera esa alimentación, pero al mismo tiempo hacer como un poquito de control. Sí, también las proteínas son supremamente importantes. Las carnes, el pollo, el pescado, las carnes rojas magras y la forma en que se las preparamos también, muy importante. No vamos a caer en, de pronto, darles alimentos que ellos no sean capaces de masticar. También debemos dar, proporcionarles la posibilidad de que consuman líquidos abundantes entre los jugos, entre el agua. Las sopitas también, eso cuenta como líquidos. Claro. Porque a veces ellos tienen mucha restricción, sobre todo con el tema de los líquidos. Es importante que hagamos ese balance Viviana en lo que consumen durante todo el día para esa cantidad específica que pronto ellos puedan tener. Es muy importante que haya una buena hidratación porque debemos entender que el adulto mayor, ya cuando ha pasado el tiempo, la funcionalidad se va perdiendo a nivel cerebral. Y pueden no tener esos centros en los que, de sed, donde detectamos la sed, no están funcionando bien. Y estas personas, si no consumen buena cantidad de líquidos, pueden presentar disminución de la memoria o también que estén un poquito desorientados. Digamos, cuando hay deshidratación puede presentarse la desorientación. Entonces, a ellos hay que estar muy pendientes de darles. Importante mucho ese tema. Otra parte fundamental del cuidador, que el cuidador debe tener en cuenta, es asegurar, proporcionarle al adulto mayor condiciones en las que se adhiera a ese plan de alimentación. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la mesa con manteles de colores, platos de colores y de material de pronto que sea irrompible. Porque si ocurren accidentes que a veces pasan, esto puede causar que curan el riesgo de que se lastimen. Importante esa recomendación ahí, también para que ustedes la tengan en cuenta. Viviana, voy a hacer dos preguntas. La primera es que te quiero decir que siempre nos han enseñado que cuando vamos a comernos el almuerzo, la comida, se debe de pasar un tiempo prudente entre lo líquido y lo sólido. Es decir, no ir comiendo y nos vamos tomando a la vez la sobremesa, lo que conocemos como la sobremesa. ¿Eso es falso o verdadero? Porque dicen que después va a ser más difícil la digestión de los mismos, sobre todo con estas personas mayores. ¿Esto es verdad o no es verdad? Esto depende del metabolismo de cada quien. Hay personas que sí necesitan el líquido encima de las comidas y hay personas que no. Porque, por ejemplo, hay veces las inquietudes que los familiares y los cuidadores tienen es que les da miedo cuando las personas mayores inquieren los alimentos, si no van tomando líquido que de pronto se puedan ahogar, se puedan atragantar. Entonces, es importante tener esto, pero la condición del metabolismo es importante. Exacto. Bueno, ahora sí vamos a ayudarles a ustedes en casa y vamos a empezar por el desayuno. ¿Cuándo voy a hacerle el desayuno a una persona mayor? ¿Esto qué debería de incluir? Muy excelente esa pregunta. Debe incluir la harina, proteico. ¿La harina es la arepita, pancito, tostadita? Pancito, tostadita. Ojalá de muy fácil para que sea fácil para ellos masticarlo. Por ejemplo, en el caso de mi papá, le es muy difícil masticar la arepa muy, muy... Pero es muy tostada. Tostada, exacto. Entonces, no debe estar muy, digamos, como muy sometida al calor. También las tostadas para él es muy difícil masticarlas. Bueno, no sé si sirva el ejemplo de mi padre aquí. Pero, por supuesto, porque entonces aquí se me ocurre decir que en la casa podrían hacer, por ejemplo, el migarrote. Exacto. Que es el chocolatito, calientito, el agua panelita. Que a ellos le sento, salientas el pancito y el quesito migao. Otra recomendación muy importante para los cuidadores. Garantizar que no esté ni muy caliente ni muy fría la comida. Porque a veces ellos tampoco detectan esto. Ellos se pueden ir quemando y no darse cuenta. Entonces, es muy importante esto. Ni muy, muy, ni tanta. Es la recomendación. Hablando del almuerzo, que a veces es tan complejo porque la variedad. Sé que para quienes preparan los alimentos es complicado, pero más o menos, ¿qué debería de ir siempre en este alimento? También debe ir una harina, o sea, el arroz o la sopita. Hay que tener muy en cuenta lo que a ellos les gusta. Hay adultos mayores que les encanta su sopa. Bueno, darle su sopa, que es una harina, porque está preparada con tubérculos y a veces también con cereales. Entonces, debe llevar la proteína, ojalá esa consistencia de la proteína, o sea, de la carne o del pescado o el pollo, sea o en albóndigas o sea desmechada. El pescadito también desmechado o cocido. Listo. Para que la puedan consumir, por supuesto, también muy fácil por las prótesis dentales y por alguna otra condición de su salud que les pueda impedir digerirlos con mayor facilidad. No debe faltar la ensalada, no debe faltar la ensalada por todos los micronutrientes que aportan las verduras, supremamente importantes los antioxidantes. Mira que los nutricionistas hacemos mucho énfasis en que un plato saludable nunca le debe faltar, las verduras, las hortalizas. Listo. Buena por esa recomendación, asaditas con un aderezo para que les pueda saber también rico. Es que a veces las verduras no saben a nada, hay que decirlo. Pero si de pronto les echamos una salsita, un complemento que pueda ayudar a que sean más agradables y funcionen muy bien. Sí. Bueno, y en el tema de la comida, por ejemplo. La comida puede ser temprano, ellos que se duermen tan temprano también. Seis de la tarde, por ejemplo. Sí, sí, puede ser temprano y así como es un desayuno, su arepita, una arepita con queso, muy importante los lácteos para ellos, ojalá derivados, queso o yogur. Y tener mucho cuidado también con agregarle azúcar a las bebidas, intentar más bien darle las frutas en su forma natural, que hay algunas frutas dulcecitas y eso a ellos les produce mucho placer. Bueno, entonces ahí esas recomendaciones. Vi, no sé que se nos vaya olvidando para tener en cuenta con estas pautas de alimentación, para que tengamos en cuenta con nuestras personas mayores, sobre todo ustedes que están ahí encargados como familiares y como cuidadores. Bueno, cuando los adultos ya están muy mayores, es importante para el cuidador propender para que ellos utilicen siempre los cubiertos. Cuando ellos van a coger, y si se dan cuenta que van a coger con la mano la comida, recordarles que ellos son capaces, siempre y cuando tengan funcionalidad. No sé si me hago entender ahí. Sí, que es importante, porque hay veces vamos creando ese hábito de que ellos no hagan nada. Exacto, exacto. Entonces, si él está en esa condición, que lo haga, pero también si lo coge con la mano, si lo derrama, no hay problema, eso se limpia. Exacto. Para que no sea también un momento caótico para él y para ustedes en casa. Exacto, tener mucha paciencia cuando hay esos accidentes en la mesa. Así que vamos a tener todo esto en cuenta, que nos está recomendando hoy Viviana, nuestra nutricionista invitada. Vivi, gracias por acompañarnos. Mucho, con mucho cariño. Tendremos todo esto en cuenta. Muchas gracias. Saludes al papá. Ay, muchas gracias. Miren, recomendaciones entonces para que tengamos en cuenta con este tema de la alimentación. Mientras que ustedes toman atenta nota, ahí les voy a presentar a Alberto, personajes que llegan a Entendiendo a mi Abue y que tienen muchísimas cosas por contarnos y mostrarnos. Así que aquí va. Alberto Carmona Aguirre, a sus 71 años, vuelve a la infancia cada que enfrenta un proyecto. Con su destreza, su sapiencia y la tranquilidad que la vida le dio, aplica sus conocimientos de ingeniería y robótica en modelos a escala y por arte de ciencia los pone a moverse. Trabaja todas las mañanas en el Salón de Artes de la Corporación Calor de Hogar Número 2 en San Cristóbal. Su labor callada y de mucha concentración solo se ve sobresaltada cuando una de sus creaciones empieza a andar. Ahí la sonrisa le ilumina el rostro. Esa es su mayor satisfacción. Yo he sido muy aficionado a lo que es la parte de tecnología. Me gusta mucho todo lo que es tecnología, todo lo que sea prácticamente, digamos, técnico en, ¿qué le digo yo? A ver, en el trabajo más bien como de coger el reciclaje y formar con él cosas y objetos que tengan movimiento. Su trabajo como docente de educación física durante 18 años le dio la disciplina para cuidar su cuerpo y alimentarse bien. También aprendió a cuidar del medio ambiente. Por eso cada creación suya está fabricada con material reciclable. Todo lo que es cartón, todo lo que es madera que se va pudriendo, todo lo que se va dañando, nosotros vamos y lo tiramos a la basura o a la quebrada o al río. Entonces eso produce contaminación. Y esto también me dio pie porque cuando yo estaba en el colegio, en los colegios que daba clases de educación física y deportes, yo tenía una cantidad de jóvenes que estaban haciendo la feria de la ciencia. Y yo me ponía a hacer con ellos trabajos con cartón, con todo lo que encontrara por ahí. Así muebles, mecedoras, carretas, motos, habitaciones y casas enteras a escala hacen parte de sus 35 inventos. Muchos ya fueron expuestos en la biblioteca de San Cristóbal. Y con cada risa de un niño curioso que ve sus trabajos, también él vuelve a la infancia. Estás viendo Entendiendo a mi Abue. Esto es Entendiendo a mi Abue. Y para decir verdad, yo no creo que haya otro programa en el que a ustedes los quieran más que como los queremos en este programa. Así que nos encanta que sigan ahí muy conectados con nosotros porque es momento de este momento tan especial de revisar redes sociales, las de Arroba Telemedellín, para conocer esos saludos que llegan para nuestras personas mayores. Así que ahí lo vamos a ver en cámara para que alce pecho esa persona que a esta hora estamos saludando. Porque dice así, Silvia Maya nos cuenta, ella es nuestra bella abuela, Rosángela Velázquez Álvarez. La amamos demasiado, pues no cabe duda, Silvia, de que aman a esa abuela. Así que para Rosángela, un abrazo muy grande. Y me encanta que te quieran tantísimo en esa familia. Superabues también que a esta hora levantan pecho por tanto amor que hay por parte de sus familias. Bueno, miren, videos chéveres, videos bonitos que nos emocionan, que nos alegran, que nos hacen reír. Porque vamos a ver también a un abuelito con una capacidad para bailar impresionante y lo hace en compañía de su nieto. Así que vamos a verlo a esta hora en Entendiendo a mi Abue. Quedó clarísimo que baila mejor el abuelo que el nieto. Eso nos quedó clarísimo. Y si de pronto usted ve a su abuelo haciendo alguna pilatuna, alguna cosa divertida que nos quiera compartir, recuerde que en Entendiendo a mi Abue, arroba telemedellín.tv, nos lo pueden enviar. ¿Cómo les pareció el tema del día de hoy? Sobre todo a ustedes, familias y cuidadores, el tema de la alimentación, de la nutrición de nuestras personas mayores. Sobre todo sé que sufren porque todos los días son pensando qué van a hacer, qué va a hacer el almuerzo, el desayuno. Pues aquí tuvimos unas recomendaciones básicas y sobre todo generales para que ustedes tengan en cuenta. Así que vamos a revisarlas, vamos a leerlas despacio y demás para que ustedes tomen nota. La dieta debe de ser variedad, nos lo decía ahorita nuestra invitada, para asegurarse que tenga todos los nutrientes. Sobre todo recuerde también que sea motivante para nuestra persona mayor sentarse a la mesa a disfrutar de los alimentos, color en los platos, en el mantel, para que también se convierta en un momento divertido. Recuerden reducir el consumo de grasas saturadas, pues obviamente para que sean muchos más los nutrientes que ellos puedan consumir. Pregúntele a esa persona, pues a la que se va a comer los alimentos, qué le gusta para que este momento se convierta en un momento muy agradable. Recomendaciones básicas, sencillas. Recuerden que todo tiene que ser blandito también para que la ingesta de los mimos sea muchísimo más fácil. A esta hora en Entendiendo a mi Agüe hacemos este plan de la alimentación juntos. Así que si usted tiene preguntas también nos las puede enviar para que desarrollemos temas. Rubén, Omaira, Isabela, combo a esta hora en Entendiendo a mi Agüe para mostrarles al superagüe, o mejor a los dos superagües de hoy. Así que hola, bienvenidos. Hola amigos, mi nombre es Isabela, ellos son mis abuelos, Juan Pineda, Omaira Jiménez. Estos son unos superabuelos porque siempre han estado ahí para mí. A pesar de las dificultades, nunca me han fallado. Yo le agradezco mucho a Dios por darme estos superabuelos. Adiós. Adiós y gracias por presentarnos a tus superagües a esta hora aquí en Telemedellín. Nos vamos con música a esta hora. Si son ojos negros, si son verdes, si son cafés, a la hora, bueno mejor dicho, del color que sean. Y a la hora que sea también. Yo vendo unos ojos negros porque a esta hora los viejos llegan nuevamente a la pantalla de Telemedellín para llenarnos de música. Así que nos vamos con ellos, pero antes vean. Abrazo apretadísimo, abrazo de oso, que lo sientan muy fuerte. Cuídense muchísimo, los queremos. Y pues por supuesto nos seguimos viendo aquí en la pantalla de Telemedellín. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Ojos negros traicioné, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para vos y tan triste para mí. Ojos negros traicioné, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para vos y tan triste para mí. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar. A preguntarle a las olas, si han visto a mi amor pasar. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar. A preguntarle a las olas, si han visto a mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. ¡Suscríbete al canal!